Antes de iniciar la función pública, cuando me pidieron acompañar, renuncié a todos los cargos en el sector privado, cumpliendo con lo que es la ley de ética pública. Después tuve una recomendación también de la oficina anticorrupción, lo que me recomendaba, yo ya lo había hecho, todo el renunciamiento, porque decidí acompañar parte de la gestión, acompañar a la foresta e industria. Yo siempre fui participante de lo que es la gremial empresaria, porque me apasiona el sector y creo que en Argentina tenemos una posibilidad de desarrollo impresionante, más en nuestra región. Entonces me dediqué a ejercer de la parte pública la función, renunciando a todos los que son cargos y beneficios de lo que es el sector privado. ¿Renunciaste a los directorios y tampoco recibís dividendos? Renunciando a parte de los directorios y a los ingresos de todo lo que es la función privada. Obviamente vengo con un patrimonio anterior, que la declaración es jurada, ustedes saben que como funcionarios tenemos la obligación de presentarlas en tiempo y forma. Yo he presentado al inicio, he presentado la declaración jurada del año 2018 y ahí se desprende, digamos, lo que es mi patrimonio. Lo que transmite esta última nota no es exacta, no es cierta, no sé dónde desprenden y toman los valores, está mal. Es pública mi declaración jurada, no figura y no son eso la información que la cual quisieron versar. Y las empresas de tu familia, ¿recibieron algún tipo de trato diferencial a partir de tu estatus de funcionario? No, 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 recibieron, a ver, todo aquel que foresta en Argentina está dentro del régimen de promoción forestal. Entonces cualquier empresa tiene el mismo tratamiento. Claramente nosotros tratamos de, a través del régimen de promoción forestal, bueno, de ir transparentando en mi gestión, se han subido todas las resoluciones, se ha reactivado la comisión asesora, que no se reunía hace 10 años. Pero desde hace cuántos años que la RAG está dentro del sistema de promoción forestal, de los distintos que hubo. A ver, Argentina tiene régimen de promoción forestal, el Estado acompaña desde la década del 50, cuando se crearon los primeros desarrollos con celulosa Argentina, bueno, acá en Misiones, Papel Misionero, Alto Paraná, además. O sea, pues es una actividad a largo plazo. Entonces siempre hubo un acompañamiento de alguna que otra manera del Estado. Y los actores del sector forestal eso lo conocen. Hay empresas que son antiguas, forestadores antiguos. Hoy tuvimos una reunión a la mañana con los vigoristas de toda la región y bueno, había actores de muy larga data, ¿no? Que nos comentaban aquellos régimen de la década del 70 o cómo funcionaba el tema de los viveros. Así que el sector es muy antiguo. Y la empresa de tu familia siempre estuvo incluida en algún tipo de... Sí, 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 siempre... Estuvieron vigentes, digamos. Estuvieron vigentes, sí, hasta cuando yo estuve siempre estuvo vigente. No hubo ningún cambio en ese sentido. No hubo ningún cambio, no hubo ninguna diferencia. Y a ver, aquí hay quien presenta un plan forestal y cumplimenta todos los aspectos. Que los primeros aspectos son aspectos provinciales, ¿no? De aprobación. Nosotros allá en Buenos Aires verificamos que esté también logrado el aspecto legal y demás. Y después cuando está todo cumplimentado tiene el derecho a percibir el cobro. Así que cualquier empresa que cumplimente todo esto tiene el derecho. O sea... ¿Tampoco tenés vos la lapicera para firmar todo? No, yo no firmo, eso lo aclaré bien. Yo no soy el funcionario que firma las resoluciones. Primero hay un visto bueno aquí de la provincia. Primero hay un visto bueno de la provincia. El trámite se inicia a nivel provincial. Que la provincia, por eso, es una ley federal con participación nuevamente de las autoridades de aplicaciones provinciales. Entonces cada provincia tiene su autoridad de aplicación y es el que corrobora que esté lograba las plantaciones o la tarea civil cultural y los aspectos técnicos. Nosotros allá verificamos eso a través de lo que es sistemas de interpretación geográfica. Ahora vemos los formularios, revisamos el dominio de la titularidad, revisamos que esté inscrito en la FIP, que tenga una cuenta censada, todos los procesos que nos indica la auditoría general para estos procesos. Y una vez que esté acordado eso, si hay... va un área de liquidación y que si está en parte de los fondos se liquida el plan y se paga. Y la resolución es firmada por el secretario de la Agricultura, Ganadería y Pesca. Nosotros armamos el circuito, en realidad no armamos, sino respetamos el circuito y elevamos a la firma del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.